Latin Sur Producciones, FH Estudio, La Plata, presentan La Revolución Tropical Porque con ritmo también se alaba a Dios Esto es Cumbia, Cumbia, Cumbia con Poder Ya no canto más, es en grato amor A esa que se fue y me abandonó Ya no sufro más, tengo un nuevo amor Uno de verdad, el amor de Dios Ella me dejó, solo, solo y sin su amor Pero mi Jesús vino a mí y me levantó Yo te vi reír, pero hoy río yo Porque mi Jesús no me abandonó Ya no sufro más, tengo un nuevo amor Uno de verdad, el amor de Dios Ya no canto más, es en grato amor A esa que se fue y me abandonó Ya no sufro más, tengo un nuevo amor Uno de verdad, el amor de Dios Ella me dejó, solo, solo y sin su amor Pero mi Jesús vino a mí y me levantó Yo te vi reír, pero hoy río yo Porque mi Jesús no me abandonó Ya no sufro más, ya no sufro más Tengo un nuevo amor Uno de verdad, el amor de Dios Aunque mi padre y mi madre me dejen Aún cuando todo el mundo me dé vuelta la espalda Mi Dios prometió que nunca, nunca me abandonará Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia y de la buena Daniel Castillo Y toda la gente de Comayo Meléndez Señor, tú eres mi confianza En ti puedo estar seguro Porque plantado estoy Junto a las corrientes en tus aguas Tú, oh Señor, eres mi salvador y sanador Refugio mío eres tú en los días malos Cada vez que a ti clamo Tú escuchas mi oración Por eso no me quiero apartar De ti mi Dios, mi buen Dios Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir En tus caminos Siempre quiero estar Siempre quiero estar Más cerca de ti Yo de ti Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir En tus caminos Siempre quiero estar Siempre quiero estar Más cerca de ti Yo de ti Marcos Monte Sebastián Feliz Grupo Siloé La unión Hace la fuerza Quiero tomarme de tus manos Para llegar hasta los cielos Y así vivir eternamente Yo contigo mi Jesús Dame fuerzas para seguir Dame fuerzas para luchar Para llegar hasta mi corona La corona que me darás Por eso ayúdame a seguir Ayúdame a seguir En tus caminos Siempre quiero estar Siempre quiero estar Más cerca de ti Yo de ti Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir En tus caminos Siempre quiero estar Yo siempre quiero estar Más cerca de ti Show de ti Show de ti Más cerca de ti Y así vivir eternamente A ti Soy de ti Y así vivir eternamente Y así vivir eternamente Y así vivir eternamente ¡Cumbia! Ya no podrías yo vivir Solo contigo soy feliz La razón de mi existir Eres mi aire, mi pasión Y el motivo de mi corazón Solo vivo para ti Yo no te puedo sorprender Tampoco tengo nada que ofrecer Si todo viene de ti Solo todo mi corazón Mis manos y mi adoración Y hoy te las entrego a ti Y es que tú Eres el origen de mi amor Y es que yo Ya no sé vivir sin ese amor Y es que tú Eres el origen de mi amor Y es que yo Ya no sé vivir sin ese amor Que encontré solo en ti Mi Señor Mi Jesús Mi amado Salvador Que encontré solo en ti Mi Señor Mi Jesús Mi amado Salvador La cumbia suena con sabor En esta En esta Tu radio cristiana Mételes amor Ya no podrías yo vivir Solo contigo soy feliz La razón de mi existir Eres mi amor Eres mi aire Mi pasión Y el motivo de mi corazón Solo vivo para ti Yo no te puedo sorprender Tampoco tengo nada que ofrecer Si todo viene de ti Solo todo mi corazón Mis manos y mi adoración Y hoy te las entrego a ti Y es que tú Y es que tú Eres el origen de mi amor Y es que yo Ya no sé vivir sin ese amor Y es que tú Tú eres el origen de mi amor Y es que yo Ya no sé vivir sin ese amor Que encontré solo en ti mi Señor Mi Jesús Mi amado Salvador Que encontré solo en ti mi Señor Mi Jesús Mi amado Salvador Latin Sur Producciones Patricio Meléndez La Revolución Tropical Nos vamos Con sabor Santa Fe Formosa Perico Jujuy Salta Y todo el norte argentino ¡Meléndez! Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Mucho más Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que has sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Hermón Farías Rompe Rompe ¡Gracias! 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 Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado, tu sangre por mí Por borrar mi pecado, cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad No me quiero conformar Porque he probado y quiero más, mucho más Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que has sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies ¡Adiós, pies! Para mi mamá, con mucho amor Que Dios te bendiga hoy y siempre Te quiero Hola, Daniel Ríos y TDM Producciones en San Carlos de Bariloche Con mucho cariño para vos Y como lo goza toda la gente de Buenos Aires Cristian Fernández, Top 5 Y todas las emisoras del país Tú, buscándome a mí El rey de los cielos, el dios de la gloria Buscándome a mí, buscándome a mí Y yo, te quiero encontrar Hacer una forma, buscar un camino Te quiero adorar Porque tú, te empeñas en mí A veces te escondes para que yo pueda Tener sed de ti Y yo, quiero más de ti Cuando tu presencia me llena de gloria Cuando hablas así Así Búscame Búscame Antes que todo despierte Búscame En la intimidad, en secreto Yo estaré Tengo tanto para verte Búscame Te diré Cosas que tú no conoces Pídeme Los secretos escondidos Te diré Antes que todo despierte Búscame Meléndez Cumbia 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 con poder Tú Buscándome a mí El rey de los cielos El dios de la gloria Buscándome a mí Y yo Te quiero encontrar Hacer una forma, buscar un camino Te quiero adorar Porque tú Te peinas en mí A veces te escondes para que yo pueda Tener sed de ti Y yo Quiero más de ti Cuando tu presencia me llena de gloria Cuando hablas así Así Búscame Antes que todo despierte Búscame En la intimidad En la intimidad En secreto Yo estaré Tengo tanto para verte Búscame Te diré Te diré Cosas que tú no conoces Pídeme Los secretos escondidos Te diré Antes que todo despierte Búscame 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 Gracias por ver el video.